En el transcurso de esta semana, un joven de 19 años perdió la vida en un accidente que aún es motivo de investigación. Sobre este hecho, desde la Inspección de Tránsito Municipal se brindó la siguiente información. El día 3 de octubre, aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, el compañero que se encontraba en turno recibe una llamada donde le reportan un accidente en la vía Tazajo, el sector más conocido como La Esmeralda. Mi compañero se desplaza inmediatamente al lugar donde encuentra un vehículo tipo camioneta contra un barranco. Hace las diligencias en el lugar de las hechas, diligencias correspondientes para desplazarse al hospital donde encuentra un cuerpo sin vida de un joven aproximadamente de 19 años quien en vía respondía al nombre de Edwin Valencia. En la sala de urgencias se hace el procedimiento correspondiente. Sabemos que los hechos son materia de investigación hasta el momento. Este accidente se habría presentado en el momento en que varias personas se encontraban haciendo arreglos en la vía y donde al parecer la camioneta se desengranó atropellando al joven. De otra parte, durante los últimos días se han reportado varias caídas de ocupante principalmente a causa del factor climático. Es de hacer pues como las recomendaciones que sabemos cuando las vías se encuentran húmedas o que ocurre mucha niebla, mucha lluvia, es muy posible la accidentabilidad. Entonces por eso es como para que tengan mayor precaución al momento de conducir un vehículo por estos tiempos de invierno.